¿Qué es el valor básico para la vida de la sociedad? Y que a veces, o en estos tiempos, lo hemos mantenido un poco descuidado, olvidado tal vez. Los valores morales son un fundamento muy importante para el éxito de cada persona, de los grupos, de la sociedad en general. Para mí, la experiencia de la educación que yo recibí en la casa fue algo que me ha ayudado para poder lograr éxito, para poder triunfar en las cosas que me he propuesto en la vida. Y yo agradezco a Dios también por la oportunidad que me dio de nacer en un hogar cristiano, de recibir la educación y la instrucción que recibí. Eso para mí es básico y yo invito a los jóvenes a acercarse a Dios, a buscar también el consejo de sus padres. Es típico que en la adolescencia creamos que el consejo que nos dan nuestros amigos es el correcto y lo que nos dicen los padres está errado. Y eso es el peor error que podemos cometer en la vida. Siempre tenemos que confiar en lo que nuestros padres dicen y ellos tienen más experiencia que nosotros. Y aunque a veces ellos no tuvieron el conocimiento académico que nosotros deseáramos, pero en su experiencia ellos casi siempre tienen la razón. Así que no olvidemos el consejo de nuestros padres, de los adultos que nos aprecian, de la gente que se preocupa por nosotros y eso es básico para nosotros en la vida.